Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma jamás, ni jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Tu cariño no sea fugaz, y jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Dame la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Y así recordamos, los clásicos de clásicos Que suenan a lo largo de todo Chile Y de la mano de zona ranchera Los Diablinos del Sur Música Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Dame la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel He sido fiel He sido fiel Ocupación ILS ILS D ILS Gracias por ver el video.